Pues para entrar en ambiente vamos a explicar que estamos en el 19 de marzo de 1996, festividad de San José, Día del Padre, Día de los Pepes, Día de los José, fiesta en Valencia y aquí en Abarán no se le ocurrió otra cosa mejor a don José Gómez Carrasco, más conocido por Pepe de Parrales, que traer al conjunto musical los Irresistibles de Ciezas para felicitarnos a todos de golpe, a todos los abaraneros. Ahora en este caso estamos llegando hasta las mismas puertas del hotel, del Hotel Mesón del Moro, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pago, ¿de cuándo se fundó esta chara en Ares Simpáticas? Bueno, la banda no es la más simpática de toda España y de toda Europa, diría yo, y la mejor y la que mejor suena en todos los aspectos, en todos los aspectos en que la vemos. Pues bueno, la banda lleva fundada desde 1992 y año en el que se fundó empezó a tener muchos éxitos, éxitos que está teniendo actualmente también en todas. El año que viene usted va a estar otra vez aquí con nosotros, hasta que me muera. ¿Quién fue uno de los primeros que le favoreció papeles a la compañía? El partido, señor Carrasco. ¡Gracias! Pues ya lo has visto. Este grupo musical se fundó en el año 1992 y estamos en el 96 en el bar de Mesón del Moro, muy accesible, está en un sitio muy de tránsito. Aquí estamos a su directora, Loli, que está charlando con Cecilio, nuestro compañero de toda la jornada. Y aquí tenemos también al antiguo propietario, al marido de Loli, que ya descansa en paz. Y hasta aquí llegaron los ecos de los irresistibles, capitaneados por Pepe de Parrales. Este es un sitio donde se celebran bodas, bautizos, comuniones, reuniones de empresas, cenas de Navidad, en fin, de todo. Ahora tenemos aquí en pantalla a otro personaje muy emblemático de Avarán, Cobarrico, le llamábamos, que ya falleció y descansa en paz. Era un cocinero y en Radio Avarán se le escuchaba decir los trucos de cocina. Sí, 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 no había que esperar a un día especial. Cualquier domingo nos explicaba cómo se hacían unos calamares a la marinera que se te caía la baba. Esos son los amplios salones que hay en el mesón del muro. Que tienen dos piscinas y es un sitio de paso, como decía, en el hall de entrada hay unos cuadros con fotografías de personalidades, tanto del mundo de la política, del toreo, del cine, de la televisión. Ahí, por ejemplo, ya estamos viendo lo que estaba diciendo. Cualquier torero que pasaba por aquí se le pedía el autógrafo. Y aquí ha perpetuado su recuerdo la señora Loli, que los tiene a todos entronizados.